Trabajo con los mejores estudiantes del mundo, son jóvenes con discapacidad cognitiva y síndrome de Down, pertenecientes a cuatro fundaciones del municipio de Valledupar, los cuales están interesados en aprender sobre la tecnología y navegar en ella y experimentar muchas cosas en ellas. Mis clases consisten en enseñar a los chicos las diferentes partes del computador, que aprendan a trabajar en los diferentes programas de Office, que aprendan a navegar en la web seguro, que se sientan cómodos, confiables y que no les dé miedo encontrarse con un computador más adelante. Gracias a la tecnología muchos de ellos encontraron una mejor manera de comunicación, algunos despertaron el interés por la música, por el arte, por la literatura, otros encontraron entre ellos una mejor manera de compartirse fotos, definitivamente la tecnología les ha cambiado su diario de vivir. Para mí este programa que se viene desarrollando dentro del punto, me parece muy relevante, ya que se les presta las herramientas suficientes a estos niños para que sigan desarrollando su coeficiente intelectual. Me gusta recuperar, aprender, cursar sistemas video, activar. Pueden conocer ellos las diferentes partes que posee un computador, también están desarrollando el curso de Excel para novato y navegando con seguridad. A mí me gustan las clases de mi profesora y el PowerPoint, Excel, el Word y me gustó eso porque yo aprendí bastante cosas con ellas. Trabajan ya el Word, el PowerPoint, el Excel, aprenden a navegar, están en YouTube y son un avance muy importante para ellos. Yo como madre de Jorginho me siento muy contenta con el avance que mi hijo ha tenido, ya que él se interesa en sus planes, de sus tareas, ya navega. En el caso de mi hijo ha sido muy favorecedor porque es muy adicto a la música y le ha ayudado mucho. Hemos visto que ha ampliado su cobertura tanto de amistades porque en YouTube y la parte de la música para él ha sido esencial. Hola, ¿cómo está? Bien. Estos espacios creados por el Ministerio de la TIC son importantes también porque hacen uso de ellos personas de la comunidad y ellos vienen y hacen uso aquí de los computadores para educar. De igual forma pueden desarrollar diferentes trámites que posee el gobierno y se pueden realizar en línea. Gracias al Ministerio de las TIC por implementar el programa Computadores para Educar porque ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de los jóvenes. de la tecnología delong후. Gracias. Gracias por ver el video.